Nuevamente saludarlos y bueno, decirles que para nosotros es fundamental, para mí es fundamental abordar este tema porque mucho del éxito, del fracaso de los programas de modernización catastral en México están ligados íntimamente al resultado fiscal. Es decir, podemos tener el mejor catastro del país, podemos tener las mejores tecnologías, pero si esa herramienta no tiene como primer logro visible en los gobiernos el resultado fiscal, es decir, una mayor recaudación, entonces se echan abajo de manera drástica los programas de modernización. Y es que no son sencillos, son complejos por todo lo que implica actualizar información territorial. Y en ese sentido, la exposición que haré tiene como dos vertientes. Una es el que yo platique un poco de la visión del tramo fiscal de un proceso de modernización catastral emparejado a dos casos, diría yo, de éxitos. ¿Y por qué son de éxito? Porque tanto Zapopan como Guadalajara ya había anunciado pues que es una zona conurbada, es la ciudad, segunda ciudad más grande del país, en importancia también. Nada más en estas dos ciudades pues debe de haber más de dos millones y medio de habitantes y de alguna manera están muy íntimamente ligadas. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar administrando las finanzas públicas en ambos lados y uno de los grandes éxitos que se puede tener es que el catastro permita hacer cosas. En beneficio de la gente, lo digo de nuevo, la tecnología, las herramientas, la organización institucional del catastro o de la información territorial que permitan tener logros y resultados tangibles en los, en los ciudadanos. Y un poco entonces, por ahí va la presentación. Les voy a compartir entonces, si me lo permiten. Entonces, un poco lo que les quiero platicar es que hicimos entre 2015 y 2018, que fue la primera proceso de modernización que se realizó en la ciudad de Zapopan. Insisto, insisto, es una ciudad conurbada a Guadalajara y que ambas en conjunto son las dos ciudades, la segunda ciudad conurbada más importante del país. Cuatro grandes etapas desarrollamos en el proceso de modernización del catastro ahí. Uno tenía que ver con temas de actualización de la información que teníamos en ese momento. Hicimos una minería e higienización de los datos para poder vincular todas las cuentas prediales y todas las cuentas que son sujetas de impuestos inmobiliarios a la información que teníamos. Y eso implicó, digamos, un trabajo de no solo tener el dato del predio y la cartografía del predio, sino que lo que nosotros llamamos ficha catastral completa. Y la ficha catastral completa tiene que ver con la caracterización del suelo, con la caracterización del tipo del predio, con la caracterización del tipo de vivienda, con las dimensiones que están ahí atraídas, pero sobre todo con la parte de valor que tiene el inmueble, porque es la base fiscal, insisto, y los elementos que ponderan cuánto se paga de un impuesto, o sea, las tasas, las cuotas aplicables. Y de ahí encontramos una serie de inconsistencias tremendas. Quien sabe, quien administra finanzas públicas locales, sabrá que uno de los grandes problemas es que el catastro no está en control de la tesorería. A pesar de que estructuralmente esté en una misma área, en mi caso yo, en la dirección de Catastro de Guadalajara, forma parte de la tesorería, pero quien controla la información, las bases de datos, etcétera, son generalmente las áreas vinculadas a innovación o administración. Y ese es un problema que, ese es un primer problema que se tiene que resolver. A ver, se debe de tener control de la información territorial, se debe de tener control de la ficha, de la ficha cartográfica o de la ficha catastral de cada uno de los predios, y se tiene que tener control de todos los elementos fiscales que están involucrados. Y después de tener ese control, viene la etapa de la actualización de la información a través de un vuelo fotogramético con fotos que permitan identificar con claridad y dar mayor exactitud los límites y las características del suelo. Cuando tenemos ciudades con un dinamismo inmobiliario muy amplio, muy fuerte, pues tenemos en cuenta que tendríamos que actualizar prácticamente año con año la información territorial de los nuevos desarrollos y estar atrapando los cambios y las diferencias que se han presentado en cada uno de los predios a lo largo del tiempo. Después de haber hecho nuestro vuelo, hicimos un trabajo de campo que tiene que ver con una determinación ya muy fuerte para poder sensar los predios y para poder determinar sus valores fiscales. Y finalmente lo que hicimos fue un proceso de digitalización. Esto prácticamente nos llevó a una intervención de 465 mil cuentas que teníamos en nuestra base fiscal. ¿Para qué lo hicimos? Para crear certeza jurídica, para crear certeza, digo casi exacta porque no es totalmente exacta, en el cálculo del valor de cada finca y cómo éste se va a reflejar en el pago de su impuesto predial. Metimos un nuevo gestor catastral, un sistema para desarrollar procesos y trámites más ágil que mejoró la atención a los diferentes usuarios del catastro, a los contribuyentes, al público en general, a los inmobiliarios, a los evaluadores, a los peritos, a los notarios públicos. Y de alguna manera empezamos a usar tecnologías aplicadas a internet de libre acceso para los ciudadanos para que, entre otras cosas, pudieran estar vigilando el estatus de los trámites que tienen realizados ante el catastro. Así como consultar de manera ágil las acciones que se realizan de adeudos y de pagos. A través de un teléfono celular, la gente en Guadalajara, en Zapopan, puede consultar el valor fiscal que tiene su predio, puede pagar su contribución y a través del internet puede identificar las características que tienen. Aquí en Guadalajara tenemos una cosa que se llama visor urbano y el visor urbano les permite a cualquier ciudadano identificar características y rasgos del suelo de Guadalajara. Es decir, se aplican diferentes capas, diferente información y pues ya tenemos un catastro, digamos, multifinalitario, pero centrado básicamente en el aspecto fiscal. Y otras dos cosas que habría que señalar que demuestran este éxito es que Zapopan, en México, es el primer municipio o el primer lugar en la recaudación del impuesto predial y el primer lugar en la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que son los dos impuestos inmobiliarios más fuertes que tiene el país. Y Guadalajara es el segundo lugar en el país en la recaudación del impuesto predial y el segundo lugar en la recaudación de impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Es decir, no hay ningun otro, no hay ningunos otros municipios en este país que recauden más que lo que se recauda en Zapopan y Guadalajara. Pero podríamos decir que en el país sí hay mejores catastros, más tecnificados, con mayores tecnologías de uso, pero que desafortunadamente en los procesos de muneación que se llevaron a cabo y que han sido objetos de premios innumerables, premios nacionales de catastro, etcétera, que ni Guadalajara ni Zapopan han ganado, por cierto, pero que no tienen el resultado fiscal que tienen estos dos municipios. Y eso hace que la rentabilidad y la continuidad de los procesos de mejora y de actualización de los catastros sigan en puerta y sean, en relación del costo al beneficio, muchísimo muy rentables. Lo digo, y lo digo con todas sus letras, es que es necesaria la tecnología, las herramientas, pero también es necesario incluir una estrategia fiscal en los programas de modernización de cualquier lugar que se vayan a llevar a frente. Y que se debe de tener como principal objetivo ese rendimiento, porque, como dice un viejo amigo que fue muchos años el director del Instituto Catastral de Puebla, decía, el catastro tiene que ser el que enseña el dinero, el que trae el dinero para la financiación de bienes públicos en los gobiernos municipales. Por eso es que hicimos este proceso, ajustamos las tablas de valores, actualizamos los valores fiscales a valores comerciales y de mercado. Ahí ponemos algún ejemplo para que lo vean. Y los resultados, pues tienen mucho que ver con lo que sucedió con las finanzas. El presupuesto con el que se empezó en aquella época, por ejemplo en Zapopan, fue un presupuesto que se incrementó en tres años en 47%. Casi, casi el 50%. Y un presupuesto que amplió en tres años en 2100 millones de pesos mexicanos, que es una cantidad muy significativa, porque los mayores presupuestos de los municipios andan oscilando entre una ciudad grande, entre los 5000 y los 4000 millones de pesos. Imagínense un presupuesto de 9000 millones de pesos donde en tres años crezca, perdón, de 7000 millones de pesos, donde en tres años crezca 2000 millones, pase de 7000 a 9000. Es una cantidad muy, muy significativa. Y esos resultados que les estoy mostrando son resultados oficiales en cuenta pública, etc. Y qué pasó con los ingresos propios y qué pasó con los ingresos totales. Aquí en México hay una característica más, que las transferencias, es decir, los recursos que le mandan otros niveles de gobierno a los municipios, también dependen del esfuerzo fiscal. Mientras más el recaudo de predial, más ingresos propios se tienen, pero también se obtienen más transferencias de parte del gobierno federal y del gobierno estatal. Por tanto, los beneficios se vuelven dobles cuando somos capaces de aumentar la recaudación de los impuestos inmobiliarios. Aquí estoy mostrando el estatus en el que se encontraba el predial en el 2015, y el estatus en el que se encontraba, pues, en el último, en el año 2017. Transmisiones patrimoniales 2015, transmisiones patrimoniales 2017. Derechos que tienen que ver con derechos básicamente de construcción, cómo se encontraban en un año y cómo se encontraron en el 2017. Esto sucedió en Zapopan. ¿Qué se logró con ese presupuesto adicional? Pues esto, ¿no? Que estoy ahí mostrando en algunas imágenes. Pasar de una situación de marginación, de calidad de vida baja, a escenarios nuevos en la ciudad. Pasar de la innovación y la tecnología para poder cuidar de los ciudadanos, para poder atraer mayor seguridad, mejor iluminación en las ciudades, más fuerza policial, mejor protección civil, mejores calles, más parques y jardines, más centros para atender niños, más recuperación de espacios públicos, más obra pública. Ese es el resultado de un proceso de modernización catastral que tiene como meta tener mayores recursos. Y entonces, cuando llegamos a Guadalajara, pues nos pusimos a ver también qué hacer. Les platico algo antes de pasar a la siguiente lámina. En Guadalajara teníamos un presupuesto, tenemos menos de un año, estamos a 10 meses de la administración. Perdón, pero se está moviendo de manera dinámica la presentación. Les pido una disculpa. El presupuesto de Guadalajara arrancó este año con cierre de 9 mil millones de pesos. Estamos proyectando al cierre de este año 2022 llegar a la cifra de 10 mil millones de pesos porque hemos también ya iniciado, en nuestro caso, en Guadalajara, todo un proceso de modernización de nuestro catastro que tiene que ver con un nuevo software, con un nuevo sistema catastral, una ampliación de tecnología, una recomposición e identificación de predios. Pero para ello vamos a necesitar el apoyo de tecnología. Entonces, ¿qué hacer en materia catastral para tener un mayor impacto fiscal? Bueno, pues nos estamos planteando que a mayor y más completa información del catastro vamos a tener un mayor número de contribuyentes, vamos a tener una mejor recaudación tributaria, vamos a tener mayores participaciones de ingresos. Y si partimos de esa base, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar de manera masiva los predios usando la tecnología, la fotografía aérea, la red geodésica y los levantamientos en tierra, digitalizar completamente la geografía con mayor precisión, bases de datos actualizadas para el uso catastral y multifinalitario, pero sobre todo bases de datos que contengan una información fiscal coherente y acorde con la información territorial. Un mejor cobro y mayor y mejor control fiscal de las contribuciones con softwares actualizados, con modalidades amplias tecnológicas para acecar el cumplimiento y para identificar a gente que no ha pagado, una mejor normatividad para la evaluación de catastral y una ampliación y digitalización de nuestra cartografía. Si eso hacemos, entonces tendríamos que considerar que este tramo fiscal en este programa de modernización que estamos llevando en Guadalajara tiene un marco de referencia de la relación fiscal que tiene el municipio con el Estado y con la Federación, tiene una estructura formal de organización del sistema impositivo, es decir, tenemos con claridad el uso de nuestras tasas y nuestras tarifas aquí en Guadalajara se aplican tarifas progresivas, es decir, pagan más los contribuyentes que tienen un valor catastral más fuerte en sus predios y eso lo tenemos de alguna manera usado para que quien tiene menos posibilidad de contribuir a una ciudad tenga una contribución mucho más moderada, pero quien tiene más posibilidades manifiestas para contribuir a una ciudad tenga una contribución más fuerte, es decir, no vas a poner un dato, en México el predial que se paga per cápita no rebasa los 350 pesos anuales, es muy bajo y nosotros estamos elevando el predial per cápita en más de 2.500 pesos anuales, que también sigue siendo poco porque en muchos otros países se recauda mucho más, y bueno, se debe de usar pues un sistema tributario como instrumento de política a un sistema tributario que permita que las personas puedan gradualmente ir contribuyendo más, pero de acuerdo a sus capacidades y a las características y a los beneficios que le entrega el suelo o la tierra, es decir, los comercios, las plazas comerciales, las unidades industriales, las unidades de servicios tienden a tener un mayor aporte en las contribuciones inmobiliarias dadas sus características. El aprovechamiento vertical de la ciudad también tiene connotaciones fiscales diferenciadas y todo eso de alguna manera lo estamos preparando para el nuevo escenario. ¿En qué vamos? Bueno, vamos en una serie de acciones que nos han permitido mejorar ya la recaudación del predial en varios cientos de millones y en este momento traemos un incremento del impuesto predial de más del 6,5% respecto del año pasado y eso ya está representando pues es una recaudación que va a alcanzar los 1,500 millones de pesos. Estaremos pensando en cerrar este año en 1,420, 1,430 millones de pesos pero al tercer año deberíamos estar aspirando a una recaudación de los 2,000 millones de pesos del impuesto predial. Es decir, tenemos pues que hacer toda esta visión ¿verdad? Y el resultado tiene que ser pues conjunto y de la mano con el catastro. Por tanto, ¿qué concluimos de esto? Pues que el catastro permite siempre identificar diferencias y que esto estas diferencias en lo que tenemos en lo fiscal con lo que tenemos con la información territorial tienen necesariamente y caen necesariamente en un incremento de la facturación y de los montos que se van a cobrar de los predios. Cuando llegábamos a Zapopan había edificios de más de 40 pisos que en la información territorial solo estaba plasmado un terreno. Entonces, cuando se actualiza la información, cuando se dan todas las características de este edificio de 40 pisos, pues se imaginen el beneficio fiscal. Cuando tenemos información actualizada, cuando tenemos información precisa del territorio, amén de todos los beneficios extrafiscales que hay y que seguramente se han hablado aquí bastante, vamos a tener una mayor recaudación. Por tanto, la actualización de la cartografía en un catastro municipal disminuirá siempre el trabajo de campo y permitirá tener mayores resultados. Si tenemos un sistema de gestión apegado a un modelo óptimo de catastro, apegado a un marco normativo eficiente, la agilidad de los trámites de los servicios, la confiabilidad de estos servicios va a ser más alta. Es decir, habrá menos resistencias a tener un catastro más actualizado, más eficiente, más eficaz, que además redunde mayores ingresos para los gobiernos. Y por supuesto, pues que eso implica el uso de tecnología, porque con eso se va a simplificar y eficientar el trabajo cotidiano de los gobiernos. De ahí que sea tan importante pues que no solamente se administre lo que se tiene, siempre se tiene que estar pensando en qué herramientas, qué tecnologías, qué nuevas cosas están saliendo para tener mejores resultados. De alguna manera un poco ya y con esto concluyo y les agradezco un poco de lo que he estado hablando de esto que estamos llevando a la práctica para los resultados que queremos. Aquí los famosos flujogramas que hay, lo que hicimos en cada uno de los lugares, pues nos han llevado a tener estos sonrosos primero y segundo lugar en los lugares donde yo he estado. Entonces por eso es que para mí era importante que en un foro donde la tecnología, donde los métodos son un tema que se está poniendo a la vista de todos, que se piense siempre en qué objetivos se van a obtener de estos procesos. Si se tiene que invertir mucho dinero en los programas de modernización catastral, eso es claro, pero se justifica siempre y cuando haya rentabilidad fiscal. Si no hay mayor recaudación, por mucho que se haga, por mucho que se invierta la modernización de los catastros, tendrán a ser juzgadas como un fracaso. Y hasta ahí mi comentario, agradezco mucho su atención y aquí estoy a la hora.